Cuando el cazador comenzó aquel rececho, un joven aragonés ya estaba allí. Había cambiado la Amazonía colombiana por un rincón en los cerros de Santotís y puso una mañana a su tienda de campaña, cara al mediodía, junto a un manantial. Levantó balsa, huerto, gallinero y un montón de leña para calentar la segunda parte de su vida en una sierra deprimida, lejos de Leticia y de aquel pantanal, donde el pasado otoño, la malaria, con la pericia de un fantasma, se llevó su primer y único amor. Y ahora busca en el silencio, en un terreno despoblado, entre pinos apretados, lo que la selva le enseñó. Pero cometió el error de un principiante cuando adquirió un gallo joven para levantarse. No nos mintió el cazador cuando decía que escuchó cantar un gallo en el pinar cuando amanecía. Con este cuento fue a los forestales que en el bar de Saboya tomaban café. Te juro, Marcelino, que hoy no he bebido. Hace quince días también lo escuché. Y el guarda mayor movilizó a toda la guardería. En un par de mañanas dieron con él. Lo primero, las rodadas de una camioneta, después el huerto, el gallinero y el joven aragonés. ¡Qué majo! ¿Por aquí de paso? No, señor agente, llevo ya cinco meses. Me voy a quedar. Me echo pronto al terreno. Me gusta el silencio. Me encanta este lugar. Ya joven, pero eso no va a ser posible. Esto es monte público y además parque natural. Los que lo idearon lo ataron bien atado para que nadie a estos pueblos pudiera regresar. Y el maño arrancó la camioneta. A un vecino de monasterio sus animales dejó y marchó hacia una región mucho, mucho más al norte, donde entienden que paisaje más paisanaje es el mejor remedio contra la despoblación.